Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no debo asalada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trajo tus palabras, tú juegas a un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me salga verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me das Todo lo que me das Mientes también Y aunque todo este papel Mientes lo sé Todo lo que me das